Buenas noches damas y caballeros, prepárense para lo que viene siendo los Premios Juventud 2022. Recientemente se está comentando bastante sobre estas premiaciones, así que en esta ocasión deseo compartir con ustedes dónde lo pueden ver en vivo y en qué países lo van a transmitir, a qué hora lo van a transmitir y vamos a hablar sobre algunos favoritos que se están posicionando para esta premiación que se va a llevar a cabo el día de hoy jueves 21 de julio del 2022, puesto que son cientos de artistas latinos que van a acudir para conocer a los más reconocidos dentro del ámbito musical y por supuesto la actuación. Prepárate y vamos a comenzar. Pero antes de continuar recuerda darle un buen like a este video y suscribirte al canal para que siempre estés súper informado. Extraños seres humanos, para los que no lo sepan, el evento se va a llevar a cabo bajo el lema celebra tu pasión. Se celebrará con más de 214 invitados, donde se disfrutará también de algunas presentaciones en vivo como por ejemplo la de Nati Natasha, Kazoo, Banda MS, Farruko, Lenny Tavares, Karol G y muchísimos otros más. A través de redes sociales usuarios comentan que faltan pocas horas para que comience la transmisión de los Premios Juventud 2022, la gala que se llevará a cabo en el Coliseo José Miguel Agreló de San Juan, Puerto Rico. Como un dato curioso, muchos artistas van a tomar cita para intentar conseguir uno de los 33 galardones que hay en juego. Entre algunos nominados favoritos ya destaca por ejemplo Karol G, J Balvin y Rosalía, pero falta esperar que comience para ver realmente quién termina ganando. Ahora bien, ¿a qué hora se puede visualizar estos premios? Es de mencionar que en México se va a poder ver a las 6 pm, en Estados Unidos a las 7 pm ET o a las 6 pm CT, Puerto Rico 7 pm, en Perú a las 6 pm, Panamá 6 pm, Venezuela 7 pm, España 1 de la mañana del viernes 22 por el cambio de hora debido a los continentes y la cosa, en Colombia a las 6 pm, Ecuador 6 pm, Chile 7 pm y por último tenemos a Argentina 8 pm. Ok, ahora ya que sabemos el horario, ¿a través de dónde lo vamos a poder ver? Pues fácil, la transmisión se va a llevar a cabo gracias a la cadena Univisión o en el directo de la página web de los Premios Juventud, así como también en sus redes sociales donde irán informando cada paso que se vaya dando. Espero de verdad que lo disfruté muchísimo, comenta por aquí abajito quién es tu favorito, de verdad que me gustaría muchísimo saberlo y qué opinas sobre estas premiaciones, también sería otro tremendo dato.